chavales, hoy hemos traído un scooter de 10 euros a un skipper profesional para ver si aguanta esto o si nos matamos nos ha regalado la GDL este scooter, es un scooter que tiene más años que yo y el Mark juntos casi casi como las ruedas que hicimos en el otro vídeo, lo tenéis por aquí arriba vamos a reventarlo Mark, ¿qué crees que va a pasar con esto? muerte yo creo que nos vamos a morir, mirad la base de antes, en dos piezas y la típica base corta de dos madre mía, cómo vas a flipar con esto hola, no lo había visto eso perfecto, vamos a ver qué tal va ¿qué pensamos de este scooter? esto es lo que me da mal rollo una raja, madre de dios unos grips que son de bici, yo qué sé pero bueno, dentro de lo que cabe, está apretado, funciona, creo ¿qué pensamos de este scooter? pues que es una puta basura, sinceramente esto que es, la dirección está guapa entonces vamos a probarlo, ya está voy a probarlo yo primero, antes de que se mueran ellos protecciones necesarias para el vídeo de hoy vamos a empezar el vídeo contigo, he dicho que empezaba yo pero bueno, ya que te veo tan enchichado, vamos a hacer un flare para empezar bien el vídeo un aero y de golpe le enseñé a hacer flare para de cinco días, vamos a hacerlo hoy con el scooter de 10 euros lo aprendió hace cinco días y ahora estábamos con este scooter, me han adelantado los dos Eric, dale a otra empánchalo, Eric, por favor, va dale, poste Eric vale, vale bueno, aquí no mucho, eh vale, mira todo el público que hay ¿Nadie quiere probarlo? no perfecto me han dado bastante confianza me han acabado de romper, pero yo creo que puedo hacer un flare también ¿te imaginas que ahora se rompe como ruedas? madre mía guayla, tío, pero si suena sketchy va a darle back de golpe no te creo mejor scooter de 10 euros de España puede ser Razor después de 30 años sigue funcionando súper bien nadie más sale a hacer backflip Pablo vale, Pablo va, un poco de ruido para el Pablo, chavales Sebastián, ¿puede tirar backflip? backflip sí, pero no mierda esto está mal, está mal back no, Hans dale, va vamos, Pablo ah, güey dale 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 un pedazo de like por el piso Pablo, qué locura se viene un kickless va, métele algo un nothing front el step up qué qué locura, tío es que quería empezar poco a poco y ir progresivamente han salido todos, han enchichado todos un montón ya estamos tirando backflip, flex y ahora uno quiere tirar nothing front al final será el mejor scooter que existe dale, eh mucha suerte, chaval como no, tenemos ya al Paul ahí trabajando de segundo ángulo es mi mejor trabajador, eh y además gratis qué locura, eh y la patina aguanta, eh qué tal ha ido ni tan mal, ¿no? no ¿qué pensamos, Paul? nos da igual vale, ya que hemos visto que se puede hacer trucos yo no he hecho nada voy a intentar hacer algo al menos en la madera vamos a probar nada de flip vale, literalmente estaba yendo a tirarme y se me ha roto algo de aquí qué miedo ya me lo han dejado roto no me caben los pies fatal qué mal va yo no entiendo cómo hacen esos trucos literalmente voy cayendo y van saliendo pies de los barinos no está mal queda último truco sería importante y no estaría nada mal que la lija funcionase pero bueno hoy será heavy con el código NIL10 mejor código súper chulo vamos a probarlo, Paul, eh ¿y qué truco haremos? un brick igles el único truco que sale a hacer vamos, Paul, para arriba primer drop desde el parte de arriba el Paul qué miedo el Paul es el típico que se cae siempre ¿cómo no? ¿cómo no, Kikles? ¿qué ha dicho? siempre muy bien, Paul dale un Kikles tenemos a la bestia la leyenda el señor de los Kikles el master el jefe ahí va Kikles vitalmente el Paul no lo plancha nunca coge el patín de 10 euros y lo hace y tienes que repetirlo para el segundo ángulo la gente es más buena con el patín este que con su patín a repetirlo vamos, Paul el segundo ángulo que irá espectacular muy bien, Paul estamos orgullosos pero tenemos a bien más interesante el Mark nos ha dicho una cosa Mark, repítelo por favor en cámara hay una rampa allá atrás que quieres hacer backflip vale el maldito Urugap como quieras vamos a empezar en el step up que es algo más fácil igualmente que es una locura ¿lo ves bien, Mark? sí vale, y luego vamos a por la bestia muy, muy fácil, ¿no? vamos directo vale, para que os entre en la cabeza está saltando desde aquí a backflip aquí arriba si se queda por la zona aquí está muerto va a tantearlo para que lo veáis mira, viene súper rápido por aquí backflip y tiene que subir ahí arriba madre de Dios Mark, copiamos en ti un poco de Ale 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 madre dale una más, va para que os entre la cabeza yo nunca lo he intentado ni con mi scooter viene el Mark aquí coge el patín de 10 euros y le da de golpe ¿sabes qué pensamos? una puta locura, bro se lo puede matar, bro literal darle un pedazo a la acta por él bueno 50 como caído madre mía vamos a la estepa vamos a la estepa a intentar backflip bar si lo plancha le va a dar aquí la bestia y también yo quería intentarlo pues que jolín esto es en chicha no puedo ni seguir el ritmo ya está por ahí madre mía marco no pues sabes que voy a intentarlo yo a ver si puedo hacerlo estoy cagado ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tío vas a cruzar! No, no. Es que... De hecho no era la verdad. ¡Ja, ja, ja! Y esos dos pushes! ¡Es que tenía un miedo de no llegar! ¡Madre Dios! ¡Sabes que no llegaba, eh! ¡Dios mío! ¡Qué miedo era! ¡Bien! ¡Hala! ¡Uno! ¡Uno! ¡Son dos! ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Madre mía! ¡Te haré bien en mi vídeo! Vamos a ver si el Mar consigue hacer el backflip bar y seguirmelo. Estaría muy bien. ¡Para dentro! ¡Ahhh! ¡Ya estaba! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos, va! ¡Dale otra! ¡Va! ¡Vale! ¡Literalmente el Pablo nos ha dicho que va a intentar casual con esto! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, sí, 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 sí! Por mí vale, pero mi padre... Bueno, piensa que si le das, todo se suscribirá y le dará un like. Claro. Y a mí, a mí está... Pon tu Insta. PabloRider08 ¡Sebastián le dará, eh! ¡Madre mía! ¡Vamos! Ya sé lo que toca, Pablito. ¡Vas a dar un par de tanteos y... ¡Ah! ¡Madre mía! Está colgado. ¡Va a hacer un tanteo primero! ¡Va a hacer un tanteo primero! ¡Va a hacer un tanteo! ¡Sí! ¡Hale! ¡Qué bien, Pablito! ¡Va! ¡Hale! Yo confiaba, Pablo Madre mía, ya que el Pablo se ha pasado Voy a intentarlo al menos yo Vamos a intentar hacer un truco en la Resi Con esto, a ver si puedo Vaya tonto, eh, por favor Me he reventado la clavícula, eh Suscribiros para el canal por este trucazo la verdad Y este truco con este scooter de 10 euros Es que no vale... Para nada Es roma, me voy a sacar eso a la Hebel por dejármelo Por dejármelo Un truco que tengo 100% claro que no voy a planchar Pero hay que intentarlo Son un buttercup Doble buttercup Eso no está mal, pero yo doble va a dejar Voy a darle una más, voy a juntarlo Let's go Vale, está lloviendo Voy a darle el último intento a gas Vamos a verlo Resbala un montón Joder No se puede, tío Voy muy cagadísimo, no quiero resbalarme Ah, tío Qué rabia Es que quería darle un try más Pero como veis No funciona He roto la dirección ¿Sabes qué se ha arreglado? He roto la dirección ¡Has roto la dirección! ¡Has roto la dirección! Escúchame Has roto la dirección ¿Has roto la dirección? ¿Vos vamos a probarlo? Has roto la dirección Ha roto la dirección Lo he roto, sí, lo he roto No hagáis esto en casa Es solo por vuestra diversión, ¿vale? No lo hagáis Tratad bien vuestros patines ¿Qué le pasa a la dirección? Se ha roto la dirección Se ha roto la dirección ¡No! ¡No! Patine indestructible Ya está, dejémoslo Cuidado, cuidado Ten cuidado, ten cuidado Me hacía ilusión, tío Queríamos intentar Que el Mark intente un flair Por último truco Y esto está... No, no, no Tira, tira ¡Uh! ¿Se puede usar o qué? ¿En verdad? Mira, no ves ¡No! ¡Qué! El scooter de 10 euros Sigue aguantando Madre mía El manillar está en cuenca La horquilla no funciona Calamientos fuera Las ruedas suenan fatal Escucha esto Nada, está hecho polvo Y hasta aquí, chavales El vídeo Espero os haya gustado un montón Ha sido una locura El scooter Ha aguantado bastante Mejor de lo que pensaba La gente se ha pasado Ya veis cómo ha acabado Nos vemos en la próxima Si queréis segunda parte Con lo que queda del patín Darle un me gusta Y suscribiros Comentadlo también si podéis Y hasta la próxima, chavales Aquí os despido Y gracias al Pol por grabar Muy bien, Pol Aquí tiene que haber segunda parte Adiós, chavales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!